Bueno, entonces empezamos acá con un nuevo video, ahí está Otilia, ya lista y preparada. Otis, ¿qué tenés hoy? No. ¿Tenés sueño? Sueño, sí. Como que nos está afectando el desvelo. Ay, sí. Pero es para algo bueno. Ah, sí. Ya más tarde ni íbamos a sentir que quedábamos sueño. Para más tarde se les derrida. Para más tarde. Bueno, entonces Otilia ya la van a maquillar, ya le están preparando la piel. Hay unos que dicen, ¿cómo el cutis va? No. Cutis, es cutis. ¿Por el rostro? Es cutic. Ella es cutis. La Otilia estaba peluda. A ver, vamos a estar más hablando de las cejas de que a Marisela era mi cliente. Va a ponerle cada ceja. O cada, de cada persona diferente. Es una ceja, ¿no? Y las cejas de ella son más que como un parámetro. Ah, pero ahí sí. Sí, eso es lo bueno de las personas que pueden maquillar, va como lo dejan a uno bien bonito. Cambio, un cambio bastante grande. Porque, ajá, y se nota el cambio. Sí, eso se me da como de un estilo grande. No, va que sí, como aquí ha cambiado. Sí, cambia bastante el rostro que le dejan. Acá le están preparando el rostro. Sí. Igual va a ser un maquillaje sencillo porque si lo quieren. ¿Lo vieron ustedes? Sí. No lo quieren tan cargado. Por eso con el delineador igual fue mínimo lo que se les salió, la bolita de gato que se les dice. Sí. Ay, no, por eso mismo. ¿Por qué? Casi no quieren. ¿Tal vez más o menos su cebo no se han pintado? Otro veces. Bien, yo sí. Sí, pero a mí casi no me gusta. No se dan algo que se rata, la bolita. Sí, de hecho, pero solo son sombras. Ni pestañas. No, es que para una persona es la primera vez que se ponen pestañas. Muchas dicen que miran como una sombra. Yo ya me había puesto. Ya. Ya. Porque ella me siente como que pesado. Ah, sí. Mi hermana, si ese ya dice que ella siempre se siente pesado, la primera vez que te hiciste, va. Yo no siento pesado. No. Normal. Solo me arde, pero es por el sueño. Sí. ¿Por qué se está durmiendo? Se está durmiendo. Ajá. Porque ya se ha dormido. Se me quedó dormida yo. Sí, a ver qué tal, cómo le va. La maquilla igual así. La maquilla igual que la maricela. Ajá. Porque cuando se tiene la maricela, ella está dormida. Sí, bueno, entonces ahí vamos a seguir. Cuando la maquilla ya. La maquilla ya está quedando. Vean. Qué gran cambio. ¿Van? ¿No se ve? Sí. Cambio. Un cambio para... Para ver, sí. Bien bonita. Ajá. De lo que tú harías. Sí. China, mira la bote. Sí. Ajá. Porque tengo sueño también. ¿Verdad? ¿Cómo se hace? Sí. Es que cuando a uno le están como que tocando la cara, como que siente su cara. Ajá. Se le tiene un momento bien bonito. Bien suave y hasta sueño le da gusto. Mire cómo se mira ahí. Casi no se le mira. No se le mira nada. Ajá. Yo que ahorita, tal vez es en el ángulo donde estaba que... Es porque como cuando, porque a Maris le va abierto aquí. Ajá. Ah, por eso se miraba blanco. Ajá. Sí. Es por el ángulo que se miraba. Sí. Estamos en un ángulo, a ver. En el bulo. Sí. Está quedando bien bonita, la verdad. Hoy nos faltó Katy. Sí. Hay que grabarla. Pero miren. Ay. Ay. Sí. Y ya vamos a ir a ella también. Sí, ya la van a ver. ¿Usted va a ir a la boda? Yo. Sí. Sí. Ah. ¿Y hoy qué dijo? No, no voy a ir. ¿O qué voy a ir? Bien. Nadie. No, nadie. Nadie está hablando de esto. Ah. ¿Cómo dices que no vas a ir? ¿Te vas a dejar aquí? Ay, no. Para mí de la boda. Bien, voy a ir. Sí. Tenemos que ir, solo que me permiten porque se me está caendo. Vaya que no cargo de estabilizado, por lo menos se da la vuelta. Sí, no. Ya la hice. Ajá, se me da la hice. Usted bien rápido maquilla, va. Yo miro que va avanzando bastante con Oti. Sí. Será que rápido es. Sí. Yo siento que es muy lento. Será, no. Yo siento bastante que. Yo siento que acaba de empezar y ya va avanzando. Sí. Ajá, ya va avanzando ya con Oti. No, me puse atrás para hacer eso. Ajá, es por eso. Sí, le veo mucho más grande a tu tienda. Sí. Pero ahorita las estoy interrumpiendo un poquito con la grabación. No importa. Igual a Oti se le va a hacer lo mismo, un maquillaje natural. ¿Verdad? Ajá. Este, pero ella quiere que lleve todos los verdes. Ajá. Porque como el vestido de ella va a ser... Verde esmeralda. Verde esmeralda. Ajá. Entonces, quiere que se lleve un poquito de verde. Ajá. Sí, ahí van a combinarle a Otilia un verde esmeralda para que le quede bien. Usa la esmeralda. Ajá. El verde esmeralda es un color bien bonito. Sí. A mí me gusta. Ajá. Ahí está. Le están echando la sombra. Ahí es un colorcito para que se vea diferente. Ajá. Esa sombra, ¿verdad? Sí. Es que como hay varias cosas que le echan, yo... A mí no se me queda a veces. O sea, ¿qué es lo que...? Los nombres, solo, no sé qué. Ajá. Sí, lleva base, sombra y no sé qué. Con todos. Ajá. Con cordes. ¿No se vea? Ah, sí, ya. Solo un ojo. ¿Así? ¿Así, andate? Ahí sí se le ve, ¿verdad? Ajá, mire. Mire. Ahí, mire. Ah, sí. Ahí se le ve. Y yo creo que es por el teléfono que se mira blanca porque no carga nada de base. Y se ve blanca. Ajá. Se ve como que cargar a base. Y todavía no se le ha explicado. Sí, mire. Pero bien. Va a quedar bien bonita. Sí. Todavía no. Las otras damas las fueron a maquillar, creo que en otro lado, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que ya no se va a estar en el mismo lugar. Pero... Es muy bonito. Es muy bonito. Sí. Como tal vez ya no había mucho espacio. De plano. Nosotros nos podemos tener entre las otras ahí. Ajá. Eso pasa cuando no hay mucho espacio. Se tiene que ir uno para otro lado. Sí. Sí. Porque no puede haber mucho calor, ¿verdad? Cuando están maquillando. No, por lo menos que se puede, este... Sí. Sí, también nos van a peinar. Usted aprendió de todo. Va a peinar, maquillar. De todo un poquito. Sí. Sí, porque hay quienes que solo pueden maquillar. Como... Próximamente uñas y próximamente uñas. Y próximamente uñas. Sí, sería bonito. Ajá. Primero ya... Sí, a usted que se le queda todo, se le hace más fácil. En cambio a uno que se le olvida. ¿Qué? Dios mío. Eso quiero ahorita, pero vamos a ir con la intención. ¿De dónde vamos a sacar el curso de hoy? Sí. Bueno, vamos a seguir ya cuando Otilia ya esté más completa. Entonces acá estamos ya con Otilia. Otilia, pues ya se terminó lo que es de ponerse ya el vestido, ¿verdad? Así es como ha quedado. Sí. Ahí está, de pies a cabeza. A ver qué les parece. Pero de que quedó bonita, quedó bonita. Sí. Hicieron el esfuerzo ahí, las chicas. Sí, gracias por el maquillaje. Sí, chicas. Siempre cuando quieran. Sí. Sí. Para que se necesiten. Sí, hay dos. A mí también sí me gustó cómo me quedó, digo, que... Sí, gracias. Ya se resalta su belleza, amigo. Sí, la verdad quedó, quedó bien bonito. Ajá, todo. Bueno, a mí me gusta cómo me peinaron también. El peinado. Ajá. Así era como ustedes me mandaron la imagen. Sí, así era como me mandaron. Por eso. Y yo no sabía que usted sabía, o sea, hacer peinado. Peinado. Ajá. Ahí unos y otros. Pero ahí vamos. Sí. Sí. Que todo un poquito. Sí, la verdad que sí. Pero ya se aproxima la hora. Listo, porque ya a pocas horas. Y a mí me quedaron ahí interesados. Ajá, igual nosotros, como nos invitaron, va, y gracias también a Cassie y a Nelson por la invitación. Todavía tenemos que irnos porque nosotros aquí estamos en la Nueva Concepción. Sí, todavía estamos acá en la Nueva, y entonces tenemos que llegar todavía también nosotros. Y yo cambiando. O sea, todavía se tiene que ir a cambiar. Sí, todavía y a comer. Y a comer. Y a comer. Creo que no, más que nada, más que nada, nadie vamos a los años de estar. Sí. Ya nos vamos, ya. Sí, ya la Tilia también ya aquí ha hecho sus cosas y pues, como dijo, verdad, ya nos vamos, ya estamos listos y preparados. Como ansiedad de estarse rascando, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Guay. Ajá. Sí. Bueno. Sí, está bien, entonces vamos a dejar este video hasta acá. Nos vemos. Adiós.